Doctor, hace un momento en el bloque anterior usted se refirió al tema del odio y hay estudios de la ONU que establecen que antes de que se hayan producido grandes genocidios hubo una espiral de odio en algunos países que derivaron luego en estos genocidios ¿de qué tamaño es el riesgo de que el presidente sea el principal sembrador de odio? Bueno, la verdad es que es un elemento que ha incitado su discurso de odio de doble vara, de doble veracidad y voy a ir más allá, más allá de los trabajos hay una expresión de corte lacaniano que habla de la relación amor-odio y eso podría explicarnos por qué el presidente da bandazos lo ha hecho con las fuerzas armadas, ha pasado del odio al amor y entonces lo que tenemos es una relación no que confunda ojo con ello, porque esta ya es una estrategia mediática, discursiva que él ha estudiado y ha aplicado adecuadamente él busca que los otros se peleen entre sí esa vieja tesis romana divide y gobierna y entonces él tiene la posibilidad de hacer lo que quiera lo mismo nos acaba de ocurrir en el congreso, en las cámaras de diputados nos está ocurriendo en las organizaciones no gubernamentales está ocurriendo en términos de género, hombres contra mujeres y recientemente ahora ya recurrimos a que vamos en contra entre indígenas y mestizos la verdad eso es lo que está llevando a una lectura en términos de lo que es la vieja tesis del estudio del fascismo todo populismo, ojo, no necesariamente es un fascismo pero todo fascismo si requiere del uso del populismo no estamos diciendo que quede claro que el presidente es un fascista pero las prácticas que está realizando tienden a parecerse mucho a ese movimiento histórico y él tiene que ser cuidadoso porque lo que está manipulando porque ni siquiera es un dato histórico como podríamos decir de Hernán Cortés a la fecha bueno, pasando por Benito Juárez y doña Margarita Massa y la esposa de don Porfirio yo, con todo respeto lo digo sufro pena ajena es una provocación, ¿no? desde luego, en su discurso porque además el discurso cuando uno ve la manera en que interviene no es un discurso que dijera ah, se me olvidó se me atrabancó la mente no, lo dice tan mesurado y tan medido que pareciera ser que ahora busca que no haya ningún héroe nacional que se pueda comparar a él aguas con lo que estoy diciendo esto significa en este modelo del discurso del odio bueno, pues se borra además toda la historia claro y de aquí la única historia que va a quedar es la que se está construyendo así es doctor decíamos también que es histórico el número de muertos algunos recuentos hablan de 35 mil al final del primer año la pregunta concreta si estuviésemos en otro sexenio el de Peña el de Calderón o el de Fox por citar a los tres más cercanos pues todo el mundo ya hubiese pedido la cabeza del titular del tema de la seguridad pero aquí parece que a nadie le interesa parece que el señor Alfonso Durazo tiene todas las protecciones etcétera ¿qué pasa ahí? estamos observando un doble movimiento del lado del gobierno hay una retórica de tapar y de ocultar errores que son desmedidos pero también hay que decirlo no hay un contrapeso no hay una oposición lo que antes hacía el presidente López Obrador con un pequeño grupo de opositores para estar señalando dicen en mi pueblo de cuchillito de palo todo el tiempo día noche y entre noches también y esa era la parte hoy día pareciera ser que hay una especie de convivencia aceptada entre los partidos políticos y los otrora grupos de oposición yo no sé si hay un temor no lo sé las conversaciones que sostenemos en alguna medida nos llevan a pensar que se sintieron avasallados y perdidos y eso es delicado en una república ojo distinto a una democracia en una república como la que somos los contrapesos son necesarios fundamentales desde el poder claro que los van a minimizar a limitar como sea por el temor por la amenaza por la coacción por lo que sea pero esa es la parte del ejercicio de la libertad de un republicano no estoy hablando ni siquiera de liberales de alguien que conoce y defiende la república aunque no fuera demócrata que esta es la otra parte los demócratas son distintos a los republicanos aunque hay un vínculo el tema de la mayoría a veces sujeta pero en un republicano las mayorías no tienen ese peso que tradicionalmente se tenían el mayor ejemplo que tenemos del estudio de la república sigue siendo Maquiavelo y hay que releerlo de nueva cuenta para entender qué pasa en el México actual dígame doctor eh pareciera que esta situación de de fracaso en el tema de la seguridad también le está causando un severo daño a las fuerzas armadas la marina y el ejército qué significa esto y por qué aparentemente no hay ninguna reacción no si hubo reacciones pero detrás digamos del planteamiento el modelo más fuerte insisto mucho en el caso de Culiacán Sinaloa es muy fuerte tuvo que entrar y lo voy a hacer en esta lectura unipersonal el secretario de la defensa y el secretario de marina para cubrir los errores del poder político en esta decisión lamentablemente han quedado grabados en la historia y lamentablemente más aún generaron una tendencia y una escuela en la delincuencia que nos va a seguir costando mire usted el operativo famoso no fue una ocurrencia no pasaban por ahí estaba plenamente planificado segundo no se para ese operativo eso se termina y se termina con la extracción que alguien dice que hay que detener algunos están apuntando con respeto lo digo al secretario de seguridad pública durazo no mire el tema de la organización del gabinete de seguridad y las reuniones matutinas y la estructura institucional pues es una estructura piramidal no es una estructura de primus inter pares no son iguales hay una estructura que está presidida directamente por el presidente hay un secretario técnico que deviene en el secretario de seguridad pública en este momento y hay una participación de los demás miembros bueno que es lo que ocurrió en un acto de lealtad el secretario vamos a decirlo así general Crescencio toma una actitud de defender al jefe al comandante supremo de las fuerzas armadas para evitar la distorsión y creo que en un sentido más político de lo que nos hubiéramos imaginado asume la batuta para que no caigamos en ese despeñadero en que nos estaba llevando la distorsión de la información con mentiras que lo único que estaban haciendo es confundir el tema se vuelve más delicado porque no solamente le repercute al presidente y hay que decírselo a mí me preocupa algo y lo he externado en otro momento si estamos hablando que existe una presencia de un organismo internacional como es la DEA en el lugar de los hechos que andaba rondando el propio embajador estadounidense en la zona bueno con todo respeto hay que decírselo para los que no están metidos en este juego de la seguridad desde luego que hay un satélite y desde luego que hay un satélite que grabó todas las conversaciones y que no se van a dar a conocer públicamente sino serán un elemento más en las futuras negociaciones binacionales eso es de primaria pero lo tengo que decir así el tema es fíjese don Ricardo que nos lleva a que se libera un sujeto hemos violentado y lo digo en plural porque finalmente es una repercusión para la sociedad hemos violentado más de siete leyes entre ellas las de seguridad nacional las de datos las de la administración pública los códigos de seguridad y los códigos militares sin embargo como usted lo hace y hay que decirlo las fuerzas armadas defienden al presidente defienden la estructura institucional alguien podría decir bueno se están equivocando es defender o justificar no yo creo que es una defensa no se puede justificar mire y perdón que lo diga así a lo mejor voy a salir en un tema delicado cuando el presidente pregunta y quién es el responsable y dígaselos sí claro que existe una estructura de protocolo de mando y decir nada más que en un ámbito de protección que no de justificación no se asume el señor general secretario no asume el decir deme el nombre y qué tal si el general secretario dice Luis Cresencio Sandoval él es el responsable porque él es el comandante pero ¿por qué no lo dijo? por una razón y creo que es un basamento institucional que está detrás está protegiendo al ciudadano presidente esto es delicado pero al interior de las fuerzas armadas generó una serie no voy a decir de movilizaciones porque el basamento institucional y doctrinario es bastante sólido sin embargo si genera una pregunta y este es el riesgo que el presidente ha inducido que entre los oficiales al mando y la tropa pueda haber una distinción y ahí sí estamos en un problema cuidado